¡Aribe! Yo tenerte en vivo mi amor ¡Aribe! Yo quiero pensar en tu ser ¡Aribe! Que a mi cuerpo se entremecer Sentiendo un latido en mi piel Hoy en los enemigos Yo quiero pensar en ti Y yo con besos de te conmigo Y yo que hoy sufro de soledad No puedo, quiero apagar Mis gracias quiero rafiar ¡Aribe! Yo te necesito mi amor ¡Aribe! Y no amanecer en tu plazón ¡Aribe! Que se muestran en el de mi amor Descobar mi cuerpo y pasión En tu piel corazón ¡Aribe! 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 Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna mía Oh, como el suelo que se Que está en los pies Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven, que no me quiera pasar Siempre podré ser Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero que sabe lo que resolves tu cuerpo entero ¡Quieres que ya la se va a hacer a todo! ¡Aribe! 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 Te necesito mi amor, te necesito mi amor, no puedo vivir, te bendito tu caricia y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor, no puedo vivir, te bendito tu caricia y tu pasión Te necesito mi amor, para mí, me lo necesito mi amor, te bendito tu caricia y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor, te bendito tu caricia y tu pasión La vida es el tipo que va, oca, 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 oca. Senado estoy sobre una moneda de 20 centavos.